El presidente en funciones, Oscar Ortiz, habló este jueves sobre el repunte de homicidios de los últimos días y lo atribuyó a una reacción de grupos criminales ante el trabajo que desarrolla el Gabinete de Seguridad. Hemos tenido que enfrentar también ataques de grupos criminales que se han sentido golpeados, perseguidos y que también han tenido un nivel de respuesta, como es el caso de la pérdida dolorosa de varios miembros de nuestra Policía Nacional Civil, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que ya llegamos a un número de 40 en el transcurso de este año. Son valientes hombres y mujeres que han entregado su vida por tratar de garantizar la seguridad de la familia. Ortiz enfatizó que no cederán ante la presión de las pandillas y dijo que se están redondrando las medidas para combatirlas. Además, informó que la próxima semana sostendrán reuniones con los partidos políticos para discutir el tema de seguridad y espera que cada uno presente propuestas enfocadas a este tema. La interpartidaria, de hecho, uno de los temas centrales que tiene para discutir es las opciones y las medidas que están planteadas en el tema de la seguridad y cómo cada partido podría apoyar y podría aportar. Informó para la prensa gráfica punto com, Juan José Portillo.